Sí, la verdad que dolido, porque hicimos un gran trabajo y bueno, por el final nos cobran ese penal que solo él lo dio. ¿Cuánta bronca te dio? Porque seguro has visto la repetición. No, seguro, seguro. Aparte no es solo nosotros, sino que lo dio todo, todo su comédica. Y la verdad que una lástima que no esté el VAR en esta fase tan importante que bueno, para nosotros obviamente que es un nuevo a mucho traernos algo de allá. ¿Sigue la bronca Horacio? Sí, seguro, seguro, porque hicimos un gran partido. Tuvimos varias ocasiones, obviamente que eso no quita que tenemos que haber hecho algún gol para ganar el partido, pero sí duele porque nos volvemos con la mano vacía y hicimos un gran partido. ¿Es insólito? Es incondicionante por todo el trabajo, bueno, una situación difícil de digerir, como se diría. Sí, sí, seguro, seguro, pero bueno, ya hay que dar vuelta la página y tratar de ganar el sábado. Ahora, es insólito que cobren un penal del delantero, ¿no? De la mano del delantero. Sí, sí, porque nosotros estábamos ahí al lado y demás, Lisa le está reclamando al árbitro que es mano de ellos y cobra al revés, así que insólito, pero bueno, ya está, ya lo cobró y hay que levantarse. Horacio, cosas por mejorar. Sí, seguro.